En el día de hoy vamos a hablar de la película Clifford el gran perro rojo y la sinapsina dice Una niña pequeña ama demasiado a un perro pequeño llamado Clifford que por accidente lo convierte en algo gigantesco Ok, esta película obviamente no es para mí, es un target más infantil, es para toda la familia Y en ese aspecto sinceramente se me hace de lo mejor que tiene la película Porque no es como Tommy Jerry que sinceramente esa película no creo que a nadie le gustó la de Tommy Jerry Pero siento que esta película si vas a buscar a Clifford te puede gustar Porque sinceramente tengo que decir lo siguiente Esta película se nota que le inyectaron demasiada ternura y le inyectaron el corazón por parte de todo el cast Ya que cada escena notas que los actores si se comprometieron un poquito O sea obviamente de una forma un poquito ridícula porque saben en el proyecto que están Y cada rato que tienen que interactuar con Clifford ahí es cuando la película funciona Porque hablando de Clifford se me hizo bien tierno O sea no esperaba nada de Clifford y si termina siendo un perro ordinario con color rojo Que no sabes por qué es de color rojo al menos que sea un simbolismo hacia el amor Pero ya quitando eso si termina siendo algo tierno, adorable Y que cada rato cuando tiene que chillar o jugar con el tío o con la protagonista La verdad es que si disfruté esos momentos También disfruté el mensaje que dejan los niños pequeños Porque sinceramente si es el mismo mensaje de no importa de donde provengas A lo mejor puedes ser una niña de bajos recursos Un niño no aceptado socialmente Pero siempre vas a tener un gran corazón Obviamente es el simbolismo de la película, el mensaje con Clifford y la niña Pero quitando eso termina funcionando bien el mensaje Y termina siendo algo redondo para la película Pero ya quitando eso obviamente como dije esta película no es para mi Y aquí ya voy rápidamente a lo malo ¿Cómo lo puedo explicar? En sí si me gustó Clifford pero el CGI wow Es muy pero muy inconsistente el CGI en esta película Hay momentos que el CGI funciona cuando Clifford tiene que ser adorable O momentos algo tristes Pero ya en el momento cuando combina con un humano O con persecuciones o lo que sea Se mira muy pero muy falso el CGI Que tristemente no le puede comprar demasiado Todos los animales de la película se miran falsos No hay un momento que yo le pude comprar la película También el humor se me hizo muy extraño por momentos Porque había chistes bien escritos A lo mejor es porque va un poquito más dirigido hacia los adultos O porque a lo mejor el mejor personaje de la película Al menos en mi opinión es el tío Y por momentos él se roba la película con un chiste al menos algo ingenioso Pero muchos de los chistes en esta película es puro cringe O sea es literalmente un festival de cringe Contiene los típicos chistes de pedo, pipis, insinuaciones a que le van a meter algo al perro O los chistes más básicos que se puedan imaginar de ese estilo Pero tiene momentos tan cringe en movimientos O por ejemplo cuando introducen al tío en la película Es un momento de cringe total que no tiene sentido para nada Incluso las actuaciones en esta película son muy exageradas Que no hay un momento de tranquilidad, normalidad Cada rato los actores tienen que hacer expresiones extrañas Algo fuera de lo común Que no les pude comprar para nada Y además de ello no me pude conectar tanto con la historia de la muchacha principal Porque el problema que tiene tal cual Si lo puede entender Obstáculos y demás cosas Se me hicieron muy Rosa de Guadalupe O sea hay momentos que salen estas chicas Mimadas y todo Y le dicen Ay es que tu huele es feo porque tienes latas O sea es muy ridículo O sea no le pude comprar tal cual O sea si lo pueden entender Pero se me hizo muy Rosa de Guadalupe Y no hay tal cual un cierre a ello O sea es un cierre muy abrupto Y hablando de ello El villano tal cual El actor entiende en que película está Pero sinceramente no era necesario meterle un villano El villano en esta película es muy olvidable Tiene como 4 o 5 escenas Y ninguna es importante No se vuelve a tocar lo del laboratorio No se toca nada Es el típico villano ñacañaca Que solo quiere dinero Y ya está Y es algo muy triste Porque pudieran haber hecho algo interesante Con lo del laboratorio Pero la película no pensó en ello Y también por momentos Hay cuestiones de lógica Que yo sé que es una película para niños Y no me tengo que cuestionar ni nada Y esto está basado en un libro para niños Pero es muy evidente Cosas como Como el perro llegó a la mochila de la niña Como no hizo ruido en la escuela Cuando se hace grande No hubo vecinos quejándose De ruido de arriba Son cosas básicas O sea no son algo complejas Que necesitas No sé Un mes Una semana En desarrollar No Es algo que se pudo haber escrito En unas horas O sea son cosas Básicas en sí Y que también tiene personajes Que no entendí el por qué están ahí Como el niño asiático O sea con todo respeto a ese niño Porque a ver No actúa tan bien tampoco No era tal cual necesario Que estuviera la película De hecho lo dejan ahí en el fondo Que es como Ok Entonces para qué lo tienes Porque no te concentran más En la dinámica Entre el tío y la niña En conclusión Clifford el gran perro rojo Es una película Que obviamente Para los niños Y para toda la familia Si va a funcionar Me hubiera gustado Ver esta película En una sala Con padre de familia Con sus hijos Y ver cuál es la experiencia Que van a tener Yo como la vi en mi casa En Paramount Plus Porque vivo en Estados Unidos Obviamente no pude experimentar ello A lo mejor para ese target Si funciona Pero yo como la vi solo No le entra a la trama Me aburrió Las actuaciones se me hicieron exageradas El humor se me hizo muy cringe Yo por eso esta película Le voy a dar un 2.5 de 10 Al menos para mí Yo no le pude entrar Obviamente puede entender A la gente A los padres Que a lo mejor me vienen En mi video Y van a decir Oye pero yo la disfruté conmigo Lo entiendo Lo entiendo Pero obviamente Yo no pude Ya saben que si les gustó Dale like Si les gustó Dale dislike No pasen eso Totalmente gratis Comenten que les agradecer La película Guanamarameque Y suscríbanse A quitarle la campanita Para no perderse en mis videos Chao